Mi vida, te entrego mi vida a ti Cuando estoy, Señor, cuando tengo el suyo Yo quiero mi paz para ti, mi corazón Yo quiero mi paz de ti, mi corazón Me deseas mi paz para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero mi paz para ti, mi corazón Yo quiero mi paz para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Cuando estoy, Señor, cuando tengo el suyo Yo quiero mi paz para que crezcas tú Y levanta mi corazón Me manda mi vida Cuando me manda a ti Y cada día seré más como tú 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 Yo quiero mi vida Te te trego mi luz Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero vengar para que vengas tú, yo quiero mirar para que vengas tú.